En las estrellas Galavisión El canal de las estrellas Amigos de Televisa, ¿cómo están ustedes? Es un placer saludarles ahora desde Aguascalientes La caravana AAA se transporta a esta bella ciudad Atrás de mí justamente aparece la Catedral De mi lado derecho está el Teatro Morelos Dos bellezas de la ciudad de Aguascalientes Que fue fundada en el año de 1543 Esta ciudad fue fundada para descansar Pero parece que ha sucedido todo lo contrario Ya que Aguascalientes está creciendo como la espuma Con unos edificios de primerísimo nivel Nos encontramos aquí precisamente en el centro de Aguascalientes En esta ocasión llevaremos para ustedes una lucha que llama poderosamente la atención Una gran rivalidad entre el hijo del santo y psicosis El rudo pues tiene esa gran oportunidad de quitarle el centro El centro al hijo del santo Vamos a ver si lo aprovecha Hay pues bastante gente que piensa que el rudo puede sacarse la espina Vamos con mi compañero Jesús Uñe Gracias Andrés Baroñas Precisamente en esta ciudad de Aguascalientes En una plaza magnífica Y a nuestras espaldas se encuentra el punto que geográficamente hablando Es preciso y justo el centro de la República Mexicana La ciudad de Aguascalientes nuevamente habla sus puertas Para recibir a la caravana estelar AAA Y en el cartón estelar se encuentra algo que va a llevar muchísimo la atención Viene un luchador extranjero de los Estados Unidos de nombre Black Cat Con una corpulencia enorme Muy parecido al físico del mismo Conan Dice Black Cat que viene por lo que queda de Conan Vamos a ver si eso es lo que va a pasar Aquí en esta lucha también se va a encontrar 100 caras y máscara año 2000 Que van a ser sin duda alguna una perfecta persia Para acabar supuestamente con Conan Pero falta lo que diga Perro Aguayo Que también estará muy querido por estos lugares Y además Timiela Juniors Que es un muchacho que ya se ganó el cartel estelar Así que si usted no dispone de otra cosa Comenzamos ¡Lucharon! A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo En la esquina técnica Aparece un hombre que brilla con luz propia Él es Colar Sí Lo acompaña El hijo de la leyenda Lismar Junior Y como capitán El apolo acapulqueño Campeón de campeones Él es Lismar En la esquina ruda Aparece Payaso Número Uno Payaso Número Dos Y payaso Número Tres Como Réferis Pepe Pepe Trepicazas Lo acompaña su alumno El relámpago Martínez Bueno pues amigos de Televisa Nos vamos a las acciones Una lucha que promete ser sensacional Llena de brillo Ya que los payasos Es una tercia extrovertida Ya son ídolos No cabe duda Estos payasos Y ahora Lo importante Lo que la gente Se pregunta ¿Perderán estos payasos? Ustedes lo recuerdan Hace unos instantes La forma de presentarlos Los tres Alzaron la mano Así que los tres Son capitanes Y para ponerlos Fuera de circulación Pues va a estar Muy difícil Enfrente Tienen hombres de Experiencia Como es el caso De Solar De Lismar Un hombre que si le dan espacio Bueno pues va a causar Muchos problemas Pero los payasos Son hombres que también Saben manejar La lucha libre Que conocen de llaves Que saben desequilibrar En cualquier momento La van a tener muy difícil Aquí en Aguascalientes Pero no imposible Aquí Platicando Con sus amigos Con los aficionados Es paradójico Que unos payasos No quieran a los niños Ellos llegaron con globos Pero el payaso Que venía atrás Venía Pinqueando todos los globos Así que finalmente No hubo regalo para nadie Si los quieren Pero los quieren hacer enojar Tal como los hacen enojar A sus rivales En este caso Lismar Junior Lismar Padre Y el que está allá En la escena Solar Este es payaso Coco Güero Que viene estrenando equipo Vaya combinación Bonita No podemos negarlo Equipos muy vistosos Como su actuación Y además Además de todo Son unos luchadores Que todavía nadie Les ha podido poner el pie encima Ahora lo hace Solar Con esas patadas ahí De canguro Para sacar de lado A payaso Coco Güero La gente participando vivamente En un lleno magnífico Aquí en Aguascalientes Este es el payaso Coco Güero Con su equipo Quizá número 92 también Presa Ahí a la cintura Candado a la cintura Para castigar Al profe Solar Vea usted como lo tiene tomado Bien amagado Con esta toma precisa Al nivel del cuadrilátero Y ahora se gira perfectamente bien Para engancharlo Sacarlo de lado A payaso Coco Güero Solar viene En su repertorio De llaveo Y contra llaveo Él lo conoce mejor que nadie Un gladiador Que se ha ganado el respeto A base de eso De su conocimiento Más que espectacular Es el conocimiento Que tiene en el encordado Y ahora con candado volado Lo ponen en peligro Pero levanta la espalda Para perder precisamente Ese contacto Y muy de cerca Pepe Tropicasas Contando los segundos De rigor No hay peligro todavía Es muy temprano Para que pongan en aprietos Al profe Solar Mientras tanto Con este cuatro Al brazo Están amagando A Solar Se gira para azafarse Y lo hace bien Lo tiene dominado Todavía Coco Güero Ahí con tirante al brazo Presa de muñeca Se gira de nuevo Y lo engancha perfectamente Y lo azota Ahí en el tapiz Como estás viendo ahí A Solar Andrés Bueno sensacional Y lo que estamos viendo Jesús Es la gente Como está prendida Los payasos Es una tercia ruda Pero es querida Fue bien recibida aquí Por la gente De Aguascalientes Que es una gente Que le gusta la lucha libre Que conoce De lucha libre Aquí estamos viendo La vestimenta De este Coco Güero Una vestimenta Muy bonita Y aquí Aplicando bien Ahora Solar Castigando A los brazos De Coco Güero Pero aquí La forma de levantarse De incorporarse Poco a poco Aquí demostrando Que conoce De la lucha libre Ahí aguantándolo A Solar Perfectamente Aunque Coco Güero Es el que está recibiendo El castigo Pero muy inteligente Se deja levantar Aguantando perfectamente Hasta que se gira Y tiene que romper Solar Inteligente ahí El payaso Coco Güero Aquí Solar Está pidiendo La ayuda del público Pero El público Metido Y ahora Son queridos los payasos Y aquí aparecen los tres Castigando a Solar Interviene el Ismar Y rápidamente Se salen perfectamente Estos payasos Muy inteligentes Este es Coco Rojo Que también Tiene su historia Un luchador De polendas Y además Característicos Así sacando de ritmo Sacando de concentración A los técnicos Provocan y se van Aquí es la esquina De los payasos Y mientras tanto Solar todavía no hace El relevo Con sus compañeros Porque trae un pleito Ahí bastante Riguroso Con este payaso El payaso Coco Güero Y ya ingresa El payaso Coco Azul Para provocar Lo que estábamos comentando Provocan y se van Esto es únicamente Para sacar De concentración A los técnicos Cosa que logran A la perfección Y vea usted Cómo se ríen Y se burlan Se mofan De los técnicos Esa es una arma Que les hemos visto Utilizar a lo largo De estas 92 luchas Sin perder Un récord impresionante En un principio La gente como que Pues no sabía Qué pensar Con estos payasos Ahora sí ya lo saben Se han vuelto Unos romper records Y de nuevo cuento De nueva cuenta Aquí está Solar amagando Ahí a Coco Amarillo Pero llega Coco Rojo Y lo saca Con este Puñetazo De el cuadrilátero Todavía ahí Lo patean los payasos Y ahí ya se están Poniendo de acuerdo Liz Mark Y Liz Mark Junior Que no pueden hacer Nada en contra De los payasos Porque está interviniendo Este relámpago Martínez Y también Tropicasa Los manda a su esquina Cosa Que debe ser El relevo no se ha hecho Vaya manera De sacar de concentración A los técnicos Sí Qué importante Lo que tú estás comentando Jesús Porque Liz Mark Es un gran luchador Es un hombre Que le gusta ganar Que tiene clase Que tiene una categoría De primerísimo nivel Es por eso que Está enojado Porque los payasos Pues son los que Están tejiendo la lucha Los hombres que han ido Al frente Y eso pues le molesta mucho En esta primera caída No le han dado espacio A Liz Mark Lo están llevando Perfectamente Y de neutralizar a Liz Mark Bueno pues los técnicos Van a tener problemas Aquí Voy a dar Hasta el público Pero esta es la forma Inteligente de los payasos De salirse De nada más Picar Y salirse Desesperarlos Ya se escuche El grito De Liz Mark Liz Mark Pero eso No intimida A los payasos Ellos les vale Ellos vienen a lo suyo A ganar esta lucha Y a seguir invictos Si además Como siempre Sacando tácticas Que son inesperadas En este haber De 92 luchas Sin perder Estos payasos Han sacado hasta su propia llave A nombrar La payasina Ahora derriban A Liz Mark Jr Después de esa proyección Llegó con fuerza Coco Azul Y lo derribó Pero ahora es enganchado Para azotarlo Y es por Liz Mark Jr Agarrando su ritmo Perfectamente Aquí va a ser muy importante Que el bando técnico Imprima su ritmo Porque de otra manera Los van a estar sacando De concentración Y no van a poder hacer Mucho que digamos Bien por las evoluciones De este Liz Mark Jr Y ahora lo engancha Perfectamente Con ese resorte Se pone de pie Parecía que iba a volar Solamente queda en amenaza Y rubrica Con un salto mortal Hacia atrás Y le aplaude Payaso Coco Amarillo Gente emocionadísima Bueno y ahora En la escena solar Dejándose ver Dejándose sentir Tratando de gustarle Al respetable Aquí los lleva En una pasada Bien aplicada Aquí está la gran habilidad De solar Nuevamente lo vuelve A proyectar Y aquí está El golpe Bien aplicado Por Coco Güero De esta forma Lo está proyectando Salida de bandera Ahora va a tratar No Simplemente pintando Ahí no hay vuelo Lo mejor Aquí Coco Rojo Se está equivocando Y cae de pompi Y lo que decíamos Ya imprimiendo el ritmo Los técnicos Y ya empiezan A equivocar Los payasos Pero tienen muchísimas armas Estos payasos Con las cuales Pueden contrarrestar El ritmo Y la inteligencia Y la sabiduría De los dos veteranos En el caso de Lismar Padre Que ahora está en la escena Y solar Castigan a Lismar Que el campeón Coco Rojo Pero con este Candado volado Lo saca Perfectamente Y lo acerca Tienen las emociones De Lismar Pero los sorprende Con golpe de antebrazo Y se ríe Payaso Coco Rojo Todavía no hay Quien les haya Dado un revés A estos payasos Vamos a ver Si Lismar Junior Y Lismar Padre Acompañados de Solar Lo pueden hacer Falla Golpe de antebrazo Pero ahora sí Da en el punto Exacto Y de arriba Coco Rojo Trataba de dar Patadas de Canguro Pero equivoca La distancia Ahora proyectan A Coco Rojo Contra los tensores Vienen las evoluciones De Lismar Un poco lentas Pero bien enganchadas Perfectas estas tijeras Y le aplaude Coco Rojo Y se cae Vaya manera De equivocarse Si Efectivamente Dando bien En el centro De la acción Ya está Coco Güero Que llega y sorprende A Lismar Junior Y ahora lo proyecta Contra los tensores Siguen castigando A un ritmo lento Los payasos Los payasos Del ritmo lento Aquí Trataba de castigar A Solar Se pone vivo Solamente lo pone A manera Y ahora lo engancha Perfectamente Y lo proyecta Contra los tensores Un golpe que es durísimo Ahí en la espalda Esos tensores Aún cuando están forrados Verdaderamente que lastiman Y están perdiendo La concentración Los payasos Equivocan Vamos a ver Que es lo que van a hacer Sale proyectado Otra vez Cae Coco Azul Cae Coco Rojo Y quebradora Para someter A Coco Güero Más vueltas Giros Quebradoras Para someter A los payasos Y con eso Ya tienen suficiente dolor Hay suficiente fuerza Para doblegar En esta primera caída A los payasos Ya fuera del encordado Está Coco Amarillo Y Coco Rojo Sale también Porque el castigo Ha sido Incesante Y acremente No lo pueden creer Tienen que inventar algo Improvisar algo Estos payasos Porque si no Aquí pueden ver La derrota Y lo doloroso Que puede significar Para ellos Así es Peligran aquí En Aguascalientes Los payasos Ha terminado ya La primera caída Sorprendieron a estos Rudos A estos payasitos Yo siento que se equivocaron Porque se fueron A una lucha Uno contra uno Y así son superiores Los técnicos Aquí lo están demostrando Claramente Han sido categóricos Los técnicos Que se dejaron ver Pues ahora sí Que madrugaron A estos payasos Y ahora Es cierto Jesús Tendrán Que hacer algo Aquí se está riendo Coco Güero Como que no puede creer No puede digerir Que han perdido La primera caída Tienen que ir A este descanso Rapidísimo Ponerse de acuerdo Y tendrán Que empezar a remar Contra la corriente Tienen un hueso De roer Muy difícil En estos técnicos Lismar es el hombre De la experiencia Que se dejó ver ahí Con esa quebradora Perfectamente bien aplicada Aquí le están dando Un abrazo Al señor Mañón Al reportero gráfico De triple A Lo consuelan Porque este señor Mañón Le va A los payasitos Bueno pues aquí están Los payasos Y tienen que improvisar Algo Ahora Es muy importante Tenerlos muy de cerca Porque pueden hacer Cualquier cosa En ocasiones anteriores Los hemos visto Cometer faltas Y los Réferis han caído En el fuego Los hemos visto Inclusive Cambiarse de máscaras Para ganar una caída Así que puede Suceder cualquier cosa Cualquier cosa Puede usted esperar De estos tres payasitos Que son Hay que reconocerlo Plenamente sensacionales Ya el llamado Ha sonado Para El compromiso A ganar dos de tres caídas Por lo pronto Los técnicos Se han levantado La victoria En la primera caída Ahí Extiende la mano Coco Güero Pero con esa sonrisa Maléfica Indica que no es nada Amistoso Luis Martín Lo piensa Lo medita No sabe si hacerlo o no Pero se despide Y los ofende Coco Amarillo Lo atrapa perfectamente Viene ahí con candado Volado Pero vea usted La agilidad Y el resorte que tiene Este Lismar Junior Que trataba de conectar Patada Ahí al rostro Pero el que salió Perjudicado fue No es Paul Está perfectamente legal Esa patada Y al muslo Al muslo De la pierna derecha Precisamente Ahora es proyectado Contra los tensores Pero vea usted Ese mortal hacia atrás Es la agilidad De este hombre Pero ya sorprende Los payasos Lo tienen atrapado En doble Nelson Esquiva bien A Coco Güero Y ahora lo va a hacer Parece ser enganchado Con estas tijeras voladoras A Coco Azul Ingresa Coco Rojo Y falla Kensington Se levanta rápidamente Lismar Junior Guido y vuelta Quebradora Vaya manera De demostrar De que está hecho A este Lismar Junior Nuevamente el técnico Luciéndose Haciéndolo Justo lo que tiene que hacer Aquí están proyectando A Coco Güero Viene aquí el vuelo Solamente pintando Creo que los payasos Ya se están poniendo De acuerdo Algo tienen que hacer Ya pero rápido En esta segunda caída Se tienen que ir Al abordaje Aquí ya platicando Los dos payasitos Aquí se está recuperando Coco Güero Y lo importante Es atacar Como ellos lo saben hacer Y creo que Lismar Fue Lismar Junior Muy inteligente Ahí sorprendieron En la primera caída Yéndose al abordaje Para rendir A los tres payasos Para que no hubiera duda Ahora ya están atacando Dos contra uno A Solar Y eso es lo importante Aquí está Proyectando de esta forma A Solar Aquí está A este momento Lo pueden aprovechar Jesús Bueno pues aquí está Solar sorprendido Por Coco Azul Ya sale Solar Del encordado Después de ese puñetazo Está en la escena Lismar Padre Que está trenzado En una batalla Frente a frente Contra Coco Azul Pero llega Coco Güero Para cometer Al campeón Y lo golpean duro Ahí Puñetazos arriba Y abajo Aplicándole el cloroformo Uno, dos Y ahora lo extrangula Con la primera cuerda De este ring magnífico Desde Aguascalientes En este auditorio José María Morelos Siguen amagando Al geniecillo azul Ahí con látigo Lo sacan de lado Y ahora golpe de antebrazo Y sigue la ración de dolor Y más dotación de violencia Tiene este Coco Güero Que ya sale de esta manera El geniecillo azul Aquí viene El heredero Que también es enganchado Con látigo Lo sacan de lado Viene Coco Azul Al relevo Golpe de antebrazo Y ahí pues pide El aplauso del público Cosa que no recibe Siguen reclamando El reconocimiento Los payasos Pero la gente Es poca la que les aplaude Muchos los que les sirvan Someten A solar Lo proyectan Contra las cuerdas Lo reciben con patadas Al estómago Al estómago Ya lo tienen dominado Vamos a ver Si hacen la payasina O que es lo que hacen Pero parece que puede ser Un momento Ya de este final Pero no hay que cantarlo Todavía Vuelta de campana Pasada en todo alto De parte Coco Rojo Y Coco Azul Llega también Coco Güero Lo vuelven a incorporar Y ahora lo proyectan Contra las cuerdas Y lo reciben Ahí con doble Manazo al pecho Y sale así solar Vaya que les están Dando con todo A estos payasos Bueno ya ha sido Totalmente diferente Esta segunda caída Donde ya se han dejado Ver estos payasos Aquí le están cayendo Ya a Lismar Que es el capitán Del bando de los técnicos Aparece Lismar Junior Lo quiere quitar Evita el conteo Pero vamos a ver Si aquí pueden poner Fuera de circulación A estas dos grandes figuras Ahora en la escena Queda Lismar Junior Pero también Arriba del cuadrilátero Están los tres payasos Aquí pueden llevarlo Ya a la rendición Pero que sea Lo más rápido posible Para que esta lucha Se empate La gente nerviosa Que es lo que pasará Cuando los payasos perdieron La primera caída Y aquí Con la payasina Están poniendo Fuera de circulación A Lismar Junior Aparece Solar Y seguramente va a ser Solamente de rutina También Ya está a su merced De los payasos Jesús Si se la llevaron De esta manera Obviamente acoplándose A su forma A su vestido Rudo De tres contra uno Pudieron doblegar En un principio A Lismar Padre No pudo llegar Lismar Junior Le contaron los tres segundos Al geniecillo azul Y este payaso Coco Azul Tuvo mucho que ver En esa victoria Dice Aquí yo soy El número uno Hasta el momento Lo son Porque llevan un récord De 92 Ganada Cero perdidas Y todavía No conocen La cara De la derroca Dicen por ahí Que es muy triste Y dolorosa Pero ellos Ellos todavía No la conocen Todavía Ninguna tercia Ni ningún luchador Los ha puesto Verdaderamente en problemas Les han ganado Una caída Solamente Porque Las otras dos De rigor Las han ganado Ellas Bien en forma consecutiva O no Pero está demostrado Que estos payasos Tienen cuerda Pero para rato Mi querido hombre Y totalmente de acuerdo Son la sensación Y aquí demostrándolo Empatando Haciéndolo justo Y ahora se ven más enteros Para la tercera caída Que empezará seguramente Ya en unos segundos Ya se escucha el silbatazo Aquí estamos arrancando Amigos de Televisa Para esta tercera caída Que promete ser sensacional Aquí los payasos enteros Cuando querían El aplauso del respetable No se hizo esperar Aquí estamos viendo A Lismar Como aparece En la primera fila En el asiento 114 Ahí lo depositaron Estos payasos Que están derrochando clases Están despilparrando Energías En esta tercera caída Que se ha ido a lo máximo Porque Como ustedes saben Perdieron la primera caída Y ahora se ve muy difícil Para los técnicos Bueno pues empatados Uno a uno Y los que llevan la ventaja Ahora son los payasos Porque son los que están dominando Después de terminar En la segunda avante Se han lanzado al abordaje Aquí proyectan Contra las cuerdas A Lismar Junior Lo reciben con patada Al estómago Y lo sacan de esta forma Ya ingresa Lismar Padre Que agrere A Coco Rojo Y que se voltea Se toma de las cuerdas Ninguno de los referis Invalida Porque ya lo tienen Doblegado Coco Rojo Y Coco Güero Bien El trabajo ha sido De complementación Estos payasos Y ahora giro Quebrador A un castigo Que está perfectamente Bien dominado Por Lismar Padre Y el que se duele Y sufre Y se acongoja Es este Coco Güero Porque vaya Que si la sabe aplicar Si hay alguien Que la sabe aplicar bien Es precisamente Lismar Padre Y aquí está Solar También demostrando Que tiene calidad Y interés A valor Y fue un honor Bien por las evoluciones Esquiva Coco Rojo Parecía que lo iba a sorprender Pero también tiene lo suyo Coco Rojo Aquí trataba de engancharlo De la cabeza Y se lo lleva de esta manera Con rana Pero solamente Con giros Están tocando las cuerdas Y todavía Nada para nadie Ahí ya cayó En la esquina De los irreflexibles Y lo golpean Estos payasos Que nunca han perdido Aquí está Solar Sufriendo los embates Golpe de antebrazo De Coco Azul Y siguen doblegando Al jefe Solar Bueno pues vamos a ver Lo que hacen aquí los payasos Aquí Solar se deja ver Hay que recordar amigos De Televisa Que Lismar Padre Salió lastimado Y vamos a ver Si por ahí Se pueden colar Para un triunfo más Importantísimo Que en el momento Que aplicó El reglete Y después la quebradora Se lastimó rápidamente Hizo el relevo Con Solar Lo está aprovechando Perfectamente Ahí castigando A Coco Azul Momentos Que pueden ser culminantes Momentos Que pueden ser definitivos Aquí están castigando A Coco Azul Pero aparece Coco Güero Por la espalda Pero ahora Se está recuperando Ya Coco Azul De esta forma Lo está proyectando Va a buscar Coco Güero La tercera cuerda Vamos a ver Si no se equivoca Ay ahí Sensacional Pero se está quitando Solar Un movimiento Muy habilidoso Por parte del técnico Ahora es precisamente El hombre que castiga Pero presto Ahí al abordaje De su compañero Coco Rojo Si todavía Todavía no han podido Encontrar el talón De Aquiles De estos payasos Ni Solar Ni Liz Mark Jr Ni Liz Mark Padre Lo siguen doblegando En la esquina De los irreflexibles Ya sacan a Solar Después de patearlo Ahí justamente En el cráneo Está en la escena Liz Mark Padre Pero ahí se mete Este relámpago Martínez Para que lo estaba Tomando de las manos Momento que aprovecha Coco Güero Y lo vuelve a azotar Ahí justamente Con las rodillas De payaso Coco Rojo Y Coco Azul Coco Amarillo Sigue la escena Este es Liz Mark Padre Está Liz Mark Jr Para alabar la ofensa No lo puede hacer Y parece que va a profinar El mismo castigo Pero equivocan Y el que es proyectado Es Coco Güero Ahora lo toma Ahí de la cabeza Pensábamos que podría ser Un candado Pero no hubo nada Solamente ahí Los giros Y la agilidad Es lo que se ha visto lucir De este Liz Mark Lo pone a modo Viene Solar Desde la tercera Vuela y plancha A Coco Güero Lo tienen problemas Ahora falla Coco Rojo Y viene el vuelo De Liz Mark Padre Plancha Coco Rojo Y a Coco Güero Viene la equivocación Ahora de Coco Amarillo Lo plancha Liz Mark Jr Liz Mark Padre Cuentan uno Dos Se mueven Y rompen el contacto De los tres segundos Momentos interesantes Y de mucho peligro Para estos payasos Ya se incorporan Y tienen doblegados A los técnicos Ahora Trataban de proyectarlos Y así lo hacen Proyectan a los técnicos Y siguen amagando Dominando a los payasos Cuando pensábamos Que iba a ser El fin de los payasos Bueno ahí hábilmente Los payasos Cuando se pensaba Que iba a llegar Los tres segundos Se tiraron perfectamente Ahí se levantaron Hubo espaldas planas Y ahora Coco Rojo Está quitando La máscara de Solar Deben tener mucho cuidado Los payasos Porque puede venir La descalificación Ahí muy cerca De las acciones Aparece Pepe Pepe Tropicasas Y cuidado Porque los pueden descalificar Ellos tienen que ir Más que nada Para ganar la lucha Lo han hecho perfectamente Pero no Mira lo que está haciendo Jesús Es amarrarle precisamente La cinta ahí Con la cuerda Si Lo que comentábamos En un principio Estos payasos Pueden hacer cualquier cosa Los hemos visto Cometer faltas Insisto Y hasta cambiarse De máscaras Y además Los ha ayudado mucho Ese señor Reyeslanda El tirantes Creo que se vino El camión Y por eso no ha llegado Pero aquí está Solar pidiendo A Pepe Tropicasas Que le desamarre La cinta De la segunda cuerda El que sufre Es Bismarck Jr. Porque parece Que le quieren quitar La tapa La gente grita Interviene El relámpago Martínez Coco Rojo Y Coco Azul No dicen nada Llega a Bismarck Para sacar de problemas A su hijo El que sigue amarrado Es Solar de las cuerdas Trata a Tropicasas De ese carro Le arranca la capucha El payaso Coco Azul Comete un error Y el relámpago Martínez No lo duda Está levantando la mano Descalifican a los técnicos Y con eso Se están llevando ya Su victoria Número 93 Así es Jesús Así que por la vía De la descalificación Están ganando los payasos Ahí una colmillada Ya lo decías Jesús atinadamente La forma De que ganaron los payasos Sería con una colmillada Y nuevamente Se la vuelven a hacer A Lismar No lo puede creer Ahí muy molesto El geniecillo azul No puede creer Que de esta forma Esté perdiendo En Aguascalientes Hay que recordar Que también perdió Hace poco Este Lismar Con una colmillada Precisamente De Coco Azul Y es lo que apuntábamos En la primera caída Al sacar de ritmo Y de concentración A los técnicos Esto obviamente Los iba a hacer Perder los bártulos Y de esta manera Está terminando Uno de los más centrados Es Lismar Jr. Pero ya para que hiciera esto Era porque estaba Verdaderamente enojado Y lo sacaron de quicio Y por eso Pues No lo justificamos Pero de esta manera Se está escribiendo La historia De la victoria Número 93 De los payasos Desde Aguascalientes En el auditorio José María Morelos La caravana Tres veces estelar Triple A Por Televisa El nuevo plan 24 horas De familiares Alrededor del mundo Le ofrece tarifas Bajas y claras A todos los países Las 24 horas Y Su completa satisfacción Está garantizada Suscríbase hoy a MCI Para que no siga pagando de más En MCI Hacemos todo lo necesario Para reducir al máximo Su cuenta de la distancia Además Su completa satisfacción Está garantizada Dos bajas tarifas fijas Por país Para que sus descuentos Sean claros Llame el mismo al 1-800-766-3020 Y Sus operadores Como yo Y yo Y yo Y yo Y yo también Le aprenderemos en español Para servirle mejor Llame a su país Con tarifa fija La misma baja tarifa Desde el primer minuto Hasta el último Hable más Porque con MCI Cuesta menos Descuentos claros A su país Con las bajas tarifas Del plan 24 horas Horas de familiares Alrededor del mundo MCI En comunicación Tenemos la palabra Fonovisa presenta Díganlo a la piratería Ellos cantan así Ellos son Banda machos Orale primo Te esperamos el domingo A las 10 de la noche Una este Por el canal De las estrellas Atrévase a externar Una fuerte y sonora Carcajada Lo reconoce Él es Enrique Polibos Que lo divertirá Los jueves A las 7 de la noche Y es este Por el canal De las estrellas Lucharán Por el campeonato mundial Al fuerte Como retador Aparece El jet del cuadrilátero El millonario de Tijuana Él es Psicosis Como su seco Aparece El payaso Coco Rojo En la esquina técnica Y como campeón La leyenda continúa El enmascarado de plata Y actual campeón Hijo Del santo Como su seco Aparece El queriecillo azul Lisma Esta contienda Será sancionada Por el comisionado Pedro Torres La lucha Tanto Por favor La lucha Es de campeonato mundial El señor comisionado Está presente Espero que ambos Brinden una lucha De acuerdo A lo que son Campeón y retador Algo digno Del público De Aguascalientes Espero que No haya faltas Al reglamento Que todos se comporten A la altura De una lucha De campeonato Suerte ambos Suerte Fuera seco Escuchemos ya Las intenciones De Reyes Lando Fuera seco En esta En esta lucha Ganar dos de tres Caídas Por el campeonato mundial Welter Después de una persecución Terrible Psicosis Válgame usted La expresión Le picó la cresta Al santo Y el santo Finalmente le da La oportunidad Pero únicamente Mi querido Andrés Para demostrarle Que el hijo del santo Es campeón Ahí le estira la mano Para que Esta lucha Se lleve En buena lead Y psicosis Pues no quiere nada Porque tal parece Dice yo vine a ganar Y a ganar Voy a salir Así que Ahí sigue insistiendo El hijo del santo Con una Vamos señores Actitud muy deportiva Y total Que psicosis No lo acepto Bueno Jesús Nos vamos a las acciones De esta primera caída Una lucha por el campeonato mundial Welter El retador El rudo Psicosis El técnico El hijo del santo Ya se escuchan los gritos De santo 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 En el momento De la presentación Después de ver Al hijo del santo Con esa capa sensacional Y aquí está ya El grito Es una locura Psicosis No lo puede creer Aquí estamos viendo A la gente Al público Volcado En favor del técnico Del hijo del santo Les decíamos Amigos de Televisa Que en la presentación La lucha está acá Por favor Cuando el hijo del santo Caminaba con esa Capa sensacional Pues nos hizo recordar A su señor padre El hombre De unas capas bellísimas Aquí buscando La toma de Refer y psicosis Pero hábilmente Se zafa El hijo del santo Una algarabía Aquí en este auditorio De aguas calientes Es la locura Toda la gente En favor del hijo del santo Aquí de esta forma Lo está proyectando Se queja psicosis De que le jalaron Cuatro Ahí Cinco Esa melena abundante Que tiene rápidamente Contó el tirante Hasta cinco Pero rápidamente Sube psicosis Una gran oportunidad Para este joven Para psicosis Vamos a ver Si puede responder A las expectaciones Mi querido Jesús No hay nada Sí, recordamos inclusive Que en varias ocasiones Psicosis Osó romper la capucha Del hijo del santo Y esto fue Principalmente Lo que Provocó la ira Del santo En varias ocasiones Le rompió la capucha Y así lo hizo También el hijo del santo Y esto No creo que termine Sino Está tomando ya Causes más Importantes Impresionantes Aquí Bien encrespados En la reyerta Y una de las Llaves más Favoritas Y precisas Del santo Son las crucetas La manera En cómo Aplica las crucetas Y los topes Son las armas Letales Del hijo del santo Y esto lo recibe De herencia Mi querido Andrés Ya que su tío Allá Hace algunos ayeres Black Guzmán Era un especialista En las tijeras Le decían El piernas de oro Y ahora Aquí el hijo del santo Pues obviamente Sufre Ante el embate De la juventud Ante el embate Del millonario de Tijuana El coraje Que tiene La hambre Que tiene Este psicosis De convertirse En campeón Convertirse en campeón Para psicosis Representa Pienso yo Que un objetivo Importante Y además Parte de la consagración Que tiene como objetivo No solo psicosis Sino cualquier luchador Y totalmente de acuerdo Jesús no le queda de otra Ahora tiene que demostrar Aquí con una lucha A ras de lona Con sus conocimientos Ha llegado el momento Para este psicosis A la gente A los hombres Que les presentan oportunidades Y las tienen que aprovechar Perfectamente Y llega en buen momento Porque psicosis Es un luchador joven Un hombre que ya tiene Experiencia Y aquí lo está demostrando Está castigando al hijo del santo Que ahí que se quira Perfectamente Pero aquí él busca Empezar a castigar Las extremidades superiores Y también el brazo Y el cuello Aquí escuchamos al tirante Como dice Que no debe castigar Ahí el cuello Del hijo del santo El santo Se está Azafando Perfectamente Pero aquí Demostrando El hijo del santo Que tiene muchos recursos Una lucha Que le queríamos ver Precisamente Al hijo del santo Con esa gran clase Que tiene Aquí la fortaleza Estamos viendo Una magnífica toma Que nos manda Nuestro productor El señor Gregorio Núñez Aquí Aquí nuevamente Vuelve a castigar Ahí la fortaleza Del hijo del santo Apretando Pero aguantando Bien el robo Llevando una lucha Perfectamente Como mandan Los cánones Este psicosis Aquí se está levantando Ahora va a abrir Las piernas Del hijo del santo Y aquí está diciendo Pregúntale si se rinde Pero no Que se va a rendir Para rendir al hijo del santo Se necesita más que eso La gente nerviosa La gente disfrutando De esta lucha Aquí Se está levantando Se giró perfectamente Psicosis Ahora un candado Pero psicosis Rápidamente Se zafa Se está levantando El robo Aquí un candado volador Bien aplicado Y nuevamente Lo vuelve a sujetar Del cuello Y aquí Está cerrando Toda vez más fuerte Cada vez más fuerte Este psicosis Que buena Primera caída Si es una lucha Que se ha llevado A ras de lona Precisamente Tal como mandan Los cánones Y como debe ser Una lucha de campeonato Y demostrar Quien verdaderamente Domina al rival A base de eso Del conocimiento A base del llaveo Y contra llaveo A base Del castigo incesante Para doblegar Al rival Y en este momento Pues está muy parejo Porque si es bien cierto Que el santo Tiene mucho Mayor experiencia En psicosis Como lo comentábamos Hace un instante Tiene Esas ganas De llegar Esas ganas De convertirse En campeón El santo El triple campeón Entre otras cosas De parejas Que nos pagó Y ahora lo tiene Bien sujeto Ahí Con las piernas A manera de cruzeta Castigando la cabeza Del santo Bien también La actuación del referí Únicamente viendo Y aplicando El rigor De la ley Únicamente el reglamento Y ahora le cambia La oración por pasiva El que castiga Es el hijo del santo De nuevo con la cruzeta A las piernas De psicosis Y ahora La va a combinar Con esta variante De quebradora Jalando la cabeza Y con cruzeta A las piernas Dice nada todavía Psicosis Lo pone con espaldas planas Muy temprano Necesita Más potencia Necesita Ir picando Más piedras Psicosis Para doblegar La fortaleza Del hijo del santo Después de la proyección Viene el derribe Nuevamente con la velocidad Que caracteriza A psicosis Torole Tan cegadora Terrible Y va a rebotar Con las cuerdas Del otro lado Del cuadrilátero Acaba de dar un tope Ahí el hijo del santo Y se lastima el hombro Con los tensores Bien ha sido La actividad Y la sucia Factor importante Del de la juventud Del de Tijuana Que saluda al público Está sometido Por el momento El hijo del santo Sube a la tercera cuerda Vamos a ver Si logra sorprenderlo El santo es el que se lo lleva La manera De torno El suplé Se lo lleva Y lo azota Con 30 pies Aquí está el hijo del santo Poniéndolo a modo Vea usted la manera De poner las espaldas planas Con puente olímpico Dos segundos Tres callados Tres segundos Y la primera caída Se la está llevando A base de coraje A base de fuerza A base de entrega El hijo del santo La gente feliz Porque seguramente Están cargándose Del lado del técnico Del lado del ídolo Del lado del que todos Ya conocen Y además Admiran desde hace Mucho tiempo Mi querido Andrés Que forma de aplicar Ahí ese puente Olímpico Lleno de clase Llena de técnica Y lo estelar De la lucha libre Está en triple Aquí nos vamos A la segunda caída Ha quedado demostrado La gran categoría Del hijo del santo Ahí con ese puente Olímpico Ha sido categórico Aquí tenemos Bienvenido a Aguascalientes Te apoya Te saluda El club oficial De psicosis Bueno pues también Hay gente que apoya Al rudo Jesús Fíjate que también Va a ser un factor Muy importante Que como se Aparezca del lado De psicosis Coco rojo Ya que es Una parte medular De la tripleta De los payasos Que no Han visto la derrota Eso puede ser Factor importante Para psicosis Mi querido Andrés Y definitivamente Y además Está tomando todo el tiempo Que quiere psicosis Aquí aparece 100% rudos Aguascalientes Con triple A Ahora el hombre Que quería castigar Ahí que quería madrugar De psicosis Pero le sale el tiro Por la culata Avivándose el hijo del santo Ahí pide el tirante Que hable Pero como va a hablar Recibió tremendo golpe Tremendo azotón Por parte del técnico Hoy por hoy Uno de los grandes luchadores Aquí le está cayendo Y en malas condiciones Aparece el rudo Esto lo aprovecha Inteligentemente Para que vaya el seco Ahí Coco rojo A platicar con él A tratar De rehabilitarlo Y que sea lo más rápido posible Aquí empieza el conteo Jesús Sí exactamente Y el santo distrae el tirante Si de esta manera Interrumpe el conteo Debería de irse A su lugar El santo Para que siga el conteo De otra manera Le está dando tiempo A psicosis Que se recupere Y el castigo Que ya le ha provocado El conteo sigue Y la gente está Pues obviamente En el filo De la butaca Disfrutando Y tratando de adivinar Que es lo que pueda pasar La gente participa En el conteo Y todo este auditorio De Aguascalientes El auditorio José María Morelos Se convierte solo En una voz Ahí viene asistido Por Coco Rojo Que es factor importante Aconsejando bien a psicosis Ya ingresa A las acciones Y ahora se lo lleva Lo azota Contra el tapiz Viene el hijo del santo Que si algo tiene Es entrega Coraje y punto honor Para seguir castigando El brazo izquierdo Ahora De psicosis Sabe por donde Le puede pegar el santo Conoce bien a su rival Y sabe Que no le puede dar un susto Por lo menos Hasta el momento No ha podido darlo Interviniendo el seco De psicosis Coco Rojo Una lucha Que se ha tornado Así Ruda Sorda Recia Con entrega Con coraje Pero no ha habido Todavía rudezas Plenas De parte De Tijuana Eso indica Pues las ganas De comportarse Y la entrega Con la que viene dispuesto A dar La exhibición De sus conocimientos Oímos Oímos como se queja Castigando con palanca Y el hijo del santo Dando cuenta Hasta este momento De su oponente Y todavía Con un puñetazo Sigue el castigo Al brazo izquierdo De psicosis Bueno pues esta lucha Se está tornando De un solo lado Del lado técnico Se ve muy difícil Para psicosis Esta lucha Pero es un hombre Que se ha caracterizado Por ser un rudo De polendas Por ser un hombre Que sabe regresar Un hombre que se sabe Recuperar Aquí sigue castigando El hijo del santo No le da tiempo No le da espacio Para que el rudo Pueda hacer algo Aquí el tirante Dice que nada Que no se rinde Psicosis Viene aplicada La palanca Por parte del hijo del santo La forma de palancarse Del hijo del santo Pero no se rinde Aguantando Como los hombres De este psicosis Que forma de aguantar El castigo Cualquier otro luchador Con este castigo Ya hubiera quedado Fuera de circulación Y aquí sigue Castigando Va a castigarlo nuevamente El hijo del santo Aquí una especie De tirabuzón No le gustó Lo azota Y sigue aguantando Ahí el castigo Psicosis ¿Cómo está aguantando En esta segunda caída? Podemos apuntar dos cosas El que ha llevado Las riendas De esta contienda Ha sido el santo Dominador en todo momento Pero también Hay que anotar Y recalcar Hacer hincapié En que Psicosis Si algo tiene Aparte de coraje Y valor Es resistencia Ahora Con esta variante De la tabla marina Está castigando a Psicosis Le está buscando Más que rendirlo De una sola llave Andrés Irlo minando Minando ese espíritu Minando esa condición física Impresionante Que ha demostrado Tener Psicosis Porque vaya Que ha sido castigado Y vaya también Que ha aguantado Como un verdadero atleta Así es Y ha tenido Continuidad El hijo del santo Creo que eso es lo importante Pero aquí está reaccionando El rudo Aquí está La reacción del rudo Aquí las patadas Bien aplicadas Y de esta forma Cae el hijo del santo Ahí vimos a Poco rojo Muy atento De las acciones Pero hasta el momento No ha intervenido El secón de Psicosis Nuevamente Lo vuelve a proyectar Y ya se encuentra En malas condiciones El hijo del santo Producto de dos golpes Certeros Bien aplicados Lo importante El que ha castigado Más en esta segunda caída Ha sido el hijo del santo Pero aquí está Un tercer castigo Ahora en la nuca Rápidamente se giró Hay cuerdas de por medio Ahí lo tiene que sacar Llevarlo al centro Del cuadrilátero Y volverlo a castigar Lo lleva al juego de cuerdas Hábilmente Psicosis Viene la desnucadora Y aquí Tiene el compás Lo va a abrir Que es lo que va a intentar Este Psicosis Un hombre que tiene recursos Aquí Le está cayendo Con la guillotina Bien aplicada Una lucha En un ritmo Semilento Pero precisamente Como le conviene A Psicosis Aquí nuevamente Lo va a llevar Al centro Del cuadrilátero El tirante Dice Que vaya a su esquina Lismar Que es lo que tiene Que andar haciendo Ahí Lismar Pero rápidamente Obedece Aquí lo está Derribando nuevamente Y aquí Que haya espaldas planas Algo para que se empate Esta lucha Bueno pues La principal arma De Psicosis Son los vuelos Y la velocidad Aquí va a intentar Hacerlo Desde la tercera cuerda Vuela Y con un terrible castigo A manera de guillotina Castigando el cuello del santo Cuenta Tirantes Dos Tres segundos Y está Pues haciendo parte De la hombrada Está de alguna manera Si me permite usted decirlo Amable amigo de Televisa Ganando La mitad Del campeonato Psicosis Vaya manera De entregarse Ciertamente no es el estilo De Psicosis Porque Más que el llaveo Y el contrallaveo Su arma letal Es la velocidad Y los vuelos Y precisamente Con unos sensacionales De la tercera cuerda Castigando A manera de guillotina Deja lastimado Al hijo del santo En el cuello Sabe Psicosis Que esa es un arma Que le ha funcionado En las diferentes ocasiones Y en las diferentes plazas En donde se ha enfrentado Con este Así que Es momento De tomar un respiro Unos breves segundos Para iniciar la tercera caída Y estamos como al principio La primera la ganó el campeón Y la segunda el retador Aquí bien asistido Por Rismar Junior Y podemos apreciar El lleno sensacional De este auditorio José María Morelos Aquí en el mérito centro Territorialmente Hablando de la República Aguascalientes Mi querido Andrés También bien asistido Psicosis por Coco Rojo Pues se veía muy difícil Esta segunda caída Para el rodo Pero como a Rosita Alvire Solamente tres tiros le dio Tres patadas bien aplicadas Con eso bastó Para que la lucha Se esté empatando Fue sensacional El regreso de este rudo Y ahora vamos a irnos Ya en unos momentos más A la tercera caída En mejores condiciones Se encuentra psicosis Aquí estamos viendo Al hijo del santo Como le cuesta trabajo Respirar Está jalando aire Tanto por la nariz Como por la boca Pero ahí un buen trabajo Por parte del seco Lismar Vamos a ver si se puede recuperar El hijo del santo Ahí el tirante Está diciendo Buena seco Si empieza el conteo Para el técnico Para el hijo del santo La gente empieza a gritar No está de acuerdo Y esto ya lo aprovecha Porque ya sonó el silbatazo De esta forma Lo está subiendo Al cuadrilátero No quiere perder el ritmo No quiere perder la continuidad Que ha tenido psicosis Y vamos a ver Si puede destronar Al hijo del santo Aquí nuevamente Lo proyecta contra la lona Y esto lo tiene que aprovechar Aquí no se tiene que Paboner psicosis Tiene que seguirlo Centrando el castigo Psicosis Ahí en el cuello Sabe que lo tiene lastimado Después De la guillotina voladora Que le aplicara Al hijo del santo Que se vio dominador En la primera caída Y parte de la segunda Ahora está siendo sometido Esta es Precisamente la historia De cómo se gana Un campeón El respeto de los rivales Hay que luchar muchas veces Contra corriente Y ahora no las tiene Todas consigo El hijo del santo Que es sometido Y castigado En el cuello Y ahora Este es un abrazo Del oso invertido Se puede convertir En martinete Ahí eso es invalidado Bien indicado Por el referee Pero era En un principio Un abrazo del oso invertido Y hasta ese momento No podríamos decir Que aplicara o no El martinete Si estoy totalmente De acuerdo Contigo Pero el tirantes El tirantes lo señaló Dijo que Martinete no Pero ahí puede haber Muchas variantes Ahí creo que se adelantó El tirantes al reglamento Pero finalmente No lo hizo Aquí el hijo del santo Está muy mermado Está cansado Está fatigado Y ahora será importante La recuperación Aquí está señalando Que hay cuerdas De por medio Aquí lo que tiene que hacer Psicosis Es tratar de jalar Al hijo del santo Llevarlo al centro Del cuadrilátero Para aplicarle Otro castigo Que trata de recuperarse Y tomar cualquier momento Para hacerlo El hijo del santo Golpe de antebrazo Para seguir castigando El cuello Que ha sido el centro Del castigo De parte De psicosis Ahora lo proyecta Contra las cuerdas Y sorprende El hijo del santo Rodillazo severo Ahí al cráneo De psicosis Y le repito Otro en el rostro Va a dar Del otro lado Del cuadrilátero En esta jaula De las doce cuerdas Donde solo los grandes Se convierten en figuras Y ahora el que castiga Es el hijo del santo Aquí psicosis Está sintiendo El rigor El coraje De un campeón De un campeón Que lucha Y defiende Lo suyo A costa de lo que sea Pero todavía Nada para nadie Una lucha De contrastes Una lucha De alternativas Tomándose De la cuerda Prima El hijo del santo Y ahora repite Con sorpresiva Rodillazo Ahí al rostro De psicosis Lo tiene sometido Por el momento Pero todavía No se puede decir Que esto Se cargue Del lado del campeón O del lado del retador De nuevo castiga El rostro Con golpe de antebrazo El hijo del santo Todavía Tiene que luchar Un poco más Castigar Con mayor fortaleza El hijo del santo Para someter A este gran atleta A este joven Lleno de capacidad Y lleno De esa hambre De convertirse En un campeón Tiene el hijo del santo Se interpone A la tercera cuerda La gente dice Que no duele Pero lo hace Como todo Un campeón Turca el aire Y terrible Codazo Al plexus solar De psicosis Lo tiene doblegado Por el momento Por el momento Y se levanta Sacando fuerzas De flaqueza Psicosis Todavía Respira Ahí se zafó Perfectamente Psicosis Ahora el hombre Que saca Cigando Es precisamente Ese rudo Ahí con un tope Al pecho Del hijo del santo Vamos a ver Si aprovecha Este momento Psicosis Pero ya no hay continuidad Por parte de psicosis Aquí lo va a levantar Que es lo que va a intentar Este psicosis Aquí lo va a levantar Aquí lo está llevando Que forma de levantarlo Vamos a ver Si puede aguantar El hijo del santo Aquí lo tiene Bien amagado Con esta Perfecta Palanca A los brazos Solamente lo tiene Tomado Del brazo derecho Eso parecía Una gore invertida Y ahora Se lo lleva con rana Dos segundos De contacto Contra la lona Pero logra Zafarse Romper Precisamente Ese contacto Con la lona La espalda De psicosis Psicosis Está dando Lo mejor de sí Una actuación Que merece El aplauso Para ambos contendientes Para campeón Y retador Ahora lo tiene En espaldas planas El hijo del santo A psicosis Logra romper De nueva cuenta El contacto Y el conteo Se interrumpe Los dos luchadores Entregados totalmente Exhaustos por el esfuerzo Proyectan a psicosis Contra las cuerdas Trataba de derribarlo No lo logra Trataba también Y logra Conectar patadas Ahí a la nuca Y viene el topo De Cristo El topo Esquisida Especialidad Del hijo del santo Queda Así De cara Al sol Psicosis Pero también Está Ahí Semi Inconsciente El hijo del santo El conteo Es incesante Y no se va a parar Hasta que alguno De los dos Ingrese al cuadrilátero La gente participa Solamente Se convierte En una voz Este auditorio De Aguascalientes Llega al número 12 Ya se incorpora Ahí Psicosis Es el primero En ingresar al cuadrilátero Lo hace también El hijo del santo En un esfuerzo enorme Y en una demostración total Y completa de entrega Bueno pues se fue con todo El hijo del santo Ahí se proyectó Entre segunda y tercera cuerda Pensábamos que ahí Se iba a terminar la lucha Pero Psicosis aguantó Ahora el hombre Que se prepara para volar Es Psicosis Ahí se proyecta Arriba de la tercera cuerda Con un mortal al frente Sensacional Brillante ahí La forma de conectar Al hijo del santo Ahora lo importante Es saber si se puede recuperar El hijo del santo Que forma de irse Con todo Ahí con ansias De novillero Este Psicosis Forma de proyectarlo Con todo ahí Sigue el conteo Va en 7 Pero ahí Psicosis También muy lastimado En 9 Vamos a ver Cual de los dos luchadores Sube primero Al caer Psicosis Lastimó De la pierna derecha El santo Va en 15 Es angustiante Los momentos que se viven Cocorrojo trata de incorporar A Psicosis Y al 19 Ingresa Psicosis Ingresa también El hijo del santo La gente se levanta Se pone de pie No lo podían creer Que alguno de los dos No ingresara Falla En una lanza Se quita el hijo del santo Lastimado De la pierna derecha Se incorpora La tercera cuerda El público clama La victoria Vuela en plancha Magnífica Del hijo del santo Y vaya manera De entregarse Vaya manera De defender un título Vaya manera De jugarse El físico Y la vida Escuche usted El consejo Y de nuevo Cuentan 19 Suben los dos contendientes Esto es algo Que tiene emocionado A todos los aficionados Que se han dado cita En este auditorio Una lucha sensacional Una lucha dramática Hasta el momento Cuando llevaba La cuenta de 19 Aparece el enmascarado El hijo de la leyenda El hijo del santo Vamos a ver Si aquí puede terminar La lucha Laura Carrara Bien aplicada Por parte del hijo del santo Hay conteo Se zafa nuevamente El rudo psicosis Que momentos tan explosivos De esta lucha Una batalla muy pareja Donde la victoria Ha coqueteado Con estos dos hombres Sea cual sea el resultado Creo que la ovación Va a ser para los dos Luchadores Brillante esta lucha Ahora se lo está llevando Con esta rana Invertida dos segundos Pero nuevamente Pero ahora se la está cambiando Psicosis Jesús Dos segundos Logra romper el hijo del santo Parecía por un momento Que podía llevársela al santo Parecía por un momento Que podía ganar psicosis Verdaderamente Una lucha Que no se puede decidir Hasta el momento final Hasta que se oiga el conteo Bien de los tres segundos Y oiga usted la gente Esto es Lo que a un luchador Le da fuerza Así lo hace el hijo del santo Toque de espaldas Con puente olímpico Trabajo de cuello perfecto Dos Ay el tirantes Lo duda Y por un Microsegundo Estuvo a punto El hijo del santo Por una décima Estuvo a punto De llevarse De retener El campeonato Y Tirantes Claramente indica Que todavía Nada para nadie Bueno Jesús Creo que en esta ocasión Se tardó un poquitito El tirantes Porque ya eran Los tres segundos Bueno pero esto Ya pertenece al pasado Todavía con fuerzas Vemos a psicosis Ya muy castigado El hijo del santo Es increíble Que en esta tercera Caída Todavía aparezcan Las llaves La fortaleza El coraje De estos dos gladiadores Ahora va a buscar La tercera cuerda Pero vea usted Amigo aficionado Que ya va muy lento El hijo del santo Pero él busca La tercera cuerda Para tener mejor contacto Ahí le está cayendo Se está llevando Al tirantes Y aquí puede haber problemas Porque ya el tirantes Está fuera del cuadrilátero Ya no está viendo Las acciones Quedó lastimado El tirantes Si esto puede cambiar La historia Le está aplicando Ahí la quebradora De a caballo Y ahí dice fuera Pero no Que va a hacer el tirantes El santo canta victoria Pero levanta La mano de psicosis Lo está descalificando De una manera terrible Para el santo Esta decisión Le cae como balde De agua fría Cuando el hijo del santo Ya ha cantado a victoria Llega el tirantes Para descalificarlo Porque Estamos de acuerdo Pero fue accidental El momento en que Chocó el hijo del santo Con el tirantes Y el tirante resbaló Y cayó fuera del ring Pero esto Aplicado Con todo el rigor Del tirantes Fue lo que provocó Precisamente La descalificación Del hijo del santo Pero tú ¿Qué opinas? Bueno Jesús Creo que le están robando La lucha al hijo del santo Porque el hijo del santo Fue claro Fue categórico Aquí está discutiendo El tirantes Con el hijo del santo No, qué forma De perder la lucha Psicosis No se merece esto Aunque fue una lucha Sensacional Y aquí está la mano En alto de psicosis Pero creo que el tirantes Se ha equivocado Jesús Bueno Esto va a quedar Para la polémica Porque si bien es cierto El santo Rindió a psicosis En el momento final De la lucha Antes de esto Chocó accidentalmente Después de un tope Desde la tercera Con el tirantes Lo atropelló Y lo sacó Del encordado Esto provocó Que descalificaran Al hijo del santo Porque ningún gladiador Puede tocar A la máxima autoridad Que en este caso Es el santo Aquí ya ingresa Un aficionado Que ha perdido Los bártulos Pero vaya manera De llevarse Una lucha Psicosis Y repito Esto va a quedar Únicamente Para la polémica Únicamente Usted Amable Aficionado Será El que diga Si fue un robo O no Si psicosis Ganó la lucha En buena liga O no Por lo pronto La decisión Del tirantes Es la que cuenta Sancionada Ahí por el Comisionado Pedro Torres Avalada La decisión Del tirantes Enojado El hijo del santo Y ahora El que va a ceñirse El cinturón Del campeonato Mundial Welter Es psicosis Nuevo campeón Mundial Welter Psicosis El rudo De Tijuana Así es Jesús Bueno Pero finalmente No tiene la culpa Psicosis Fue una decisión Del tirantes Y aquí ya está En la cintura De psicosis El cinturón Que lo avala Como campeón Mundial Welter En buen momento Llega Este campeonato Para el rudo Seguramente De aquí en adelante Será la sensación Este psicosis Aquí la gente No lo puede creer Muy molesta Con el rudo Y Lo estelar De la lucha libre Es triple A Si usted está perdiendo Su cabello HRC le ofrece Una fantástica Solución A su problema Llame ahora Al 1-800-931-1000 Regálese una nueva imagen Un nuevo estilo Y una actitud triunfadora HRC cuida su problema Reemplazando el cabello perdido Con un procedimiento especial Llamado Unibon Con precios Desde 950 dólares Y fácil financiamiento También tiene una división especial Para nuestra clientela femenina Usando una nueva tecnología Esta es su oportunidad HRC con 22 años de experiencia Y las técnicas más avanzadas Han hecho que 38 mil clientes satisfechos Hayan recobrado su confianza Y no se han preocupado más Por la pérdida de su cabello Practique deportes Natación Y con su nuevo estilo Integre romance Y placer en su vida HRC tiene 14 centros en California Uno cerca de usted Llame para una cita confidencial Gratuita y en español Al 1-800-931-1000 Ya llegó la cal y piedra Y aquí me tienen a usar Sí amigos Aquí están los días de Fonovisa Dime Los Lleguen Los Dionix Cómo hacerte ver Acérquese Cómo hacerte a los Dionix Para mí Siempre te recordaré Siempre te recordaré Tómplelo ya Díganlo a la vida de mí Buscando la verdad de las cosas O sumergiendo la cara Ante las fatalidades La única reacción Que llega a salvar el destino Es una fuerte pasión Llamada Isabela Isabela Que quiero Quiero ¿Y qué debo decirte yo? Lo que quiero La pasión de Isabela De lunes a viernes Por el canal de las estrellas Aquí ya comienzan las acciones Antes del anuncio previo Ya el perro aguayo Tenía caldeados los ánimos Con los dinamitas Ya son muchas las humillaciones Que ha recibido De parte De Chucho 2000 Y lo que quiere Es acabar pronto El que ve usted En el centro del encordado Es a don Pedro Perro Aguayo Y a Black Hat Un hombre que viene De los Estados Unidos Con un récord Impresionante Y además Impresionante Es este lleno En este auditorio José María Morelos Desde Aguascalientes La caravana Triple A Como siempre Como en su característica Reventando plazas Por cortesía De don Arturo Méndez Black Hat Ahí lo tiene Y pues lo escuchamos Decir En su arribo A esta ciudad En el aeropuerto De Aguascalientes Que venía por Lo que quedaba de Conan Vamos a ver Si 100 caras Deja que haga algo Black Hat Yo creo que sí Porque son buenos amigos Se conocieron allá En los Estados Unidos Y creo que hasta Son compadres Este es El hijo del gigante Sabio Tinielos Junior Los ánimos Repito Bastante caldeados El que está en el centro Del cuadrilátero Pero baja Es Conan Como estás viendo la acción Mi querido Andrés Bueno pues sensacional Ha empezado ya Esta primera caída Aquí por lo pronto Ya le están dando Su castigo Al capo mayor A 100 caras Bien que se han Conjuntado Esta dupla sensacional El perro Aguayo Y Conan Aquí se encrespa 100 caras Un luchador sensacional Un hombre polémico Y aquí la gran oportunidad Para este rudo Enmascarado Para Black Cat Mucho se ha hablado De este estadounidense Vamos a ver Que armas porta Un luchador Con una gran fortaleza Ahí está pidiendo Que haga su arribo Conan Y ni tardo Ni perezoso Aparece Conan Y aquí ahora Black Cat No quiere saber nada Para eso me gustaba Black Cat Y aquí le dice El referee Pepe Casas Que venga a la lucha Porque ya está listo Conan Conan pide ayuda Del respetable Y la gente Rápidamente empieza a gritar Conan 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 Un ambiente de primera Mi querido Jesús Si Conan Aquí como siempre Y en todas las plazas Es un ídolo 100% Y Black Cat Pues quiere convertirse en eso Pero Para lograr Tal epopeya Necesita demostrar Frente a Conan Y frente a cualquier oponente Que es mejor Black Cat Nos comentaba que Aunque Los orígenes de su carrera Son allá En el Japón La victoria Y la gloria La ha conocido En los Estados Unidos Ahora está siendo sometido Y ahí se castiga el mismo Quizá para agarrar más coraje Contra Conan Ahí en los tensores Lo sorprende con patadas Al estómago Y todavía Le da cabezazos Diciendo Yo tengo más cabeza dura que tú Ahí trataba de derribarlo Pero Conan Si algo tienes fortaleza El grito de Barbarian Y aquí viene Y ahora el que derriba Es Conan Y la gente lo aplaude Lo apoya Porque ya es favorito Y ahora Terrible clutch Sometiendo a Black Cat El insensato El gato rudo De los encordados Sale con golpe de antebrazo Enojado Y contrariado Más que lastimado Ahora Está Conan Y ve cómo se enoja Este Black Cat Y cómo no Porque si algo quiere Es humillar a Conan Y hasta el momento No lo ha logrado Y no lo logró Pero aparece rápidamente Cien caras Ahí retador Frente a Conan Ahí demostrando La clase de este Cien caras La forma De desequilibrar No hubo continuidad Por parte del técnico Conan Ahora quien aparece Por el bando de los rudos Los tres ahí Tranquilos Conan Escoge Que sea Bueno pues Mira Ahí Conan Tiene para los tres Dice El que quiera Pero que aparezca Y que aparezca pronto Sí ahí le indicaba Chucho 2000 Que no es No es la bronca Con él Sino El peito casado Es con Don Pedro El perro aguayo Ya Don Pedro Se encargó De romper La identidad Del que antes Fuera Más que al año 2000 Ahora conocido Como Chucho Capo 2000 Lo derriba Perfectamente bien Con la agilidad De la experiencia Don Pedro Perro aguayo Pero también Lo sorprende Chucho 2000 Porque si algo Tienes coraje Y también Si algo tienes Que conoce bien A Don Pedro El perro aguayo Sí definitivamente Jesús Y aquí se le dejó Ir al perro aguayo Lo mejor para el rudo Ahora lo lleva Al juego de cuerdas De esta forma Lo está proyectando Pero ahí muy hábilmente El perro aguayo Lo está conectando Ahora el mismo busca Ahí las cuerdas Y de esta forma Lo está derribando Todavía gran velocidad Queda en este hombre El hombre de la experiencia Es un ídolo Este Perro aguayo Ahí la catapulta Arriba de la tercera cuerda La fortaleza Del perro aguayo Qué forma de proyectarlo Arriba de la tercera cuerda Y solamente ahí Pintando Va por él Qué coraje Tiene este perro aguayo La entrega Y rápidamente El respetable También lo corea Y se le entrega Al perro aguayo Estamos en las acciones De esta primera caída Chucho 2000 Chucho 2000 ahí retador Pero no le entra A San Juan bailando Se hace de la vista gorda Y cada vez Va haciendo pasitos Para atrás Miedo No simplemente Precaución de Chucho Pues ahí Hasta el momento Nada para nadie Black Cat No ha demostrado Todavía nada Y ahora le toca Contender con el gigante Sabio Que le lleve en estatura De buen tonelaje Black Cat Eso sí Y además De mucho conocimiento Este es Conan The Barbarian El gladiador Del siglo XXI Y el que se ha ganado Los carteles estelares Y el cariño del público Es sin duda Este El hombre De las tinieblas Tinieblas Juniors La gente grita México Apoyando México Obviamente Reconociendo Que el luchador mexicano 100% espectacular 100% conocedor Y además A la altura De los mejores Dice Black Cat Yo mejor Me regreso Nadando A los Estados Unidos Bueno ahí Ya no quiere saber nada Porque no lo están apoyando Ahí se siente Desilusionado Está enseñando su fortaleza Este Black Cat Por lo pronto En otro ángulo Se está recuperando Conan Ahí solamente Descansando A que aparezca nuevamente En la escena Este estadounidense Que dijo Yo agarro mis cosas Y me regreso al aeropuerto Pero nada Señor Vámonos a luchar Para eso le pagaron Y aquí Tinieblas Junior Haciendo de las delicias Del respetable Cuando aparece en la acción Este 100 caras Un hombre ahí Muy hábil Que en cualquier momento Él puede cambiar la lucha Pero a su favor Así dos contra uno Solamente Así serán buenos Pero ahí muy inteligentes Los rudos Porque primero Hay que poner fuera de circulación A este Tinieblas Saben que lo ponen fuera Y quedan tres contra dos Y esto les facilita las cosas Aquí está Tinieblas Junior Siendo sometido por Black Cat Después de ese doble golpe de antebrazo A la altura del cuello Se queja y se duele Vaya manera de sorprender Este Black Cat Y ahora todavía le repite La dosis de dolor Dotación de violencia Que tiene Black Cat En su poder A Tinieblas Junior Muy de cerca Pepe Pepe Tropicazas Y el Tinieblas La gente grita México, México Equivoca a Black Cat Y ahora lo engancha Perfectamente bien Se lo lleva Con sacada de lado Y ahora patadas de canguro Para sacar del encordado A Black Cat Que se enoja Este Black Cat Un hombre De un temperamento explosivo Y ahí amenaza Tinieblas Junior Que le dice Tú mejor ni te metas Hace rápidamente Ahí el relevo con Conan Y el que pone tierra de por medio Es el capo Corleone Cien caras Don Carmelo Reyes Que es un figurón De la lucha libre Y vaya que la gente Pues no lo quiere muy bien Que digamos Y se mete muy fuerte con él Él con un gesto Los reta Y solamente los incita Para que sigan Con sus gritos apoyando Hay que recordar Que el silbido Y el grito de Zapruebo Es como una porra Para los rudos Aquí está Conan Esperando a que ingrese Cien caras Dice estoy esperando A ver hasta que hora Finalmente así Lo hace Carmelo Reyes Que vaya que Si algo hace Es sacar de quicio Al más templado Y así es muy inteligente Este Cien caras Que precisamente es vecino Aquí de Aguascalientes Lagos de Moreno Muy cerca Solamente unos kilómetros Separan Aguascalientes De Lagos de Moreno Pero no lo quieren aquí En Aguascalientes Pero eso que le importa A él le vale Es lo que quiere Es la victoria Y a Conan No lo ha dejado Entrar en ritmo Es por eso Que ese Coco Conan Pues se molesta Muy molesto Ahora lo mejor Para este Cien caras Ahí aparece el Tirantes Pero interviniendo Muy tibiamente Ahí Carmelo Se mete con El público Diciendo que Él es el mejor Aquí está Conan Lastimado Pero rápidamente Se recupera Con mucho coraje Con fibra Este Conan Pero nuevamente Pues ahora lo está pasando Perfectamente Ahí se avivó Conan Y mira nada más Las ganas Que le echa Este Conan Vaya con fortaleza Con rapidez Proyección de cuerdas Y ahora engancha Al Capocordiano Y la gente lo correa Lo esquiva perfecto Y ahora recibe patadas A las Cien caras Y equivoca Y se va de largo Cien caras Trataba de aplicarle El rodillazo A la Lagos de Moreno Y se fue de largo Por encima De la tercera cuerda Y lo único que saca Es lastimarse La rodilla derecha Aquí está el perro Y la gente grita Perro, perro, perro Arriba el perro Aquí está El perro Y este es Black Cat Que se enoja Se empurece Y ronronea de coraje Para enfrentar Al que es un ídolo Y más que ídolo Leyenda El Cam de Nochislán Lo amaga perfectamente Con candado a la cabeza Se lo lleva al juego de cuerdas Viene Don Pedro Perro Aguayo Con la velocidad Sale Atropellado Por Black Cat Sí, lastimado Del brazo derecho Black Cat Demuestra Y presume de fortaleza Pero este hombre Y ese rostro Demuestra el coraje Y el punto honor De una leyenda Sigue golpeando Cambio de impactos Ahí con el perro Aguayo Le perdona una vez Y lo descuenta La malagueña Un izquierdazo A la mandíbula Para ponerlo ahí Justamente En el tapiz Bueno pero Demostrando Este estadounidense Que tiene fortaleza Y un izquierdazo Que le hizo daño Ahí al perro Aguayo Y aquí nuevamente Lo azota De esta forma Se encuentra Se encuentra lastimado El perro Aguayo La gran figura Aquí tratándose De recuperar Aquí estamos viendo En el brazo Una gran herida Que presenta El perro Aguayo Sigue castigando Aquí lo interesante Trata de salirse ya El perro Aguayo Buscar la ayuda De sus compañeros Muy hábilmente El perro Aguayo Pero aquí El enmascarado No se lo permite Pero rápidamente Se está recuperando Y le dice Bienvenido a la lucha Libre mexicana Y ahora de esta forma Lo está proyectando Fuera del cuadrilátero Vamos a ver Qué es lo que hace El perro Aguayo Ahí solamente Fintando Pero queda de manifiesto La clase De este perro Aguayo Quiere volar Pero lo que quiere También es recuperarse El perro Aguayo Solamente lo pintó Y con esa finta Tuvo de momento Mira aquí está La cara del perro Aguayo Sí después de esos azotones Contra el tapiz Está lastimado ahí De la cabeza Don Pedro Perro Aguayo Ya en el relevo Está Tinieblas Junior Chucho 2000 Lo sorprende Carmelo Reyes Con patadas a la trapera Aquí está Chucho 2000 Amagando a Tinieblas Junior Que no ve tamaños Ni pesos Él solamente ve a un rival Y lo quiere deshacer Aquí está Chucho 2000 Vaya que tienen coordinación Porque Carmelo Reyes Castiga con puñetazo Al plexus solar Hace el relevo con Cona Pero el tirantes Ahí interviene Sigue sometido Tinieblas Junior Ahí lo tienen bien amagado Con candado a la cabeza Lo recibe Black Cat Con puñetazo Y aquí está Don Pedro Perro Aguayo Que está lastimado Del cráneo Después de los azotones Que le propinara Black Cat Candado volado Para someter a Tinieblas Junior De parte de Black Cat De cerca Tropicazas De cerca El tirantes Los tres rudos Están en acción Aquí está Conan El gladiador del siglo 21 Esperando el relevo Pero mientras tanto Sucede esto Siguen castigando a Tinieblas Junior Que lo tienen con doble palanca Y ahora Black Cat Castiga ahí a la altura De la espalda Precisamente a las clarotidas Este perfectamente Esa toma Pudimos apreciar Ese castigo Que es dolorosísimo Vea usted La manera de someter A Tinieblas Esta es la toma De la que le hablábamos Castigo ahí A una de las clarotidas La derecha Y es un dolor Verdaderamente terrible Y si no que le pregunten A Tinieblas Si Don Pedro Perro Aguayo Luce mal Pero es un gladiador Que siempre lucha Contra corriente Mi querido Andrés Maroñas Bueno aquí Demostrando el estadounidense Que tiene una gran fortaleza No ha soltado A su rival A Tinieblas Junior Y creo que Como dijo Don Teofilito Ni lo soltará Ahí se está ensañando Con ese técnico Y vamos a ver Si Mira nada más La forma de apretar Perfectamente Tú lo señalabas Jesús Ese castigo Hace mucho tiempo No lo habíamos visto Lo sigue castigando De esa forma Lo proyecta fuera del cuadrilátero Y aquí Va a ser difícil Que se pueda recuperar Tinieblas Junior Aparece ahora Conan Y nuevamente Lo vuelve a castigar Aquí demostrando Que tiene Fortaleza Se quiere salir Conan Pero le cuesta mucho trabajo Qué forma de apretarlo Y la forma también Que busca salirse Conan Pero le está dificultando Las acciones Aquí estamos viendo El rictus de dolor Por parte del cubano mexicano Conan Mira nada más Hasta los ojitos Se le ponen en blanco Como caja registradora Esta es la garra De Black Hat Luchador de los Estados Unidos Que por el momento Está poniendo en aprietos A Conan Mientras tanto Chucho 2000 En compañía de Carmelo Reyes Ahí como comité de recepción Amagando a Don Pedro Aguayo Castigándolo Otra vez con los tensores En la cabeza Saben que está lastimado Si alguien conoce El punto débil Del perro Aguayo Chucho 2000 Una rivalidad añeja Pero siempre interesante Cualquier cosa puede pasar Así como lo que está sucediendo Lo que decíamos Cualquier cosa puede suceder Aquí está Don Pedro Don Pedro Perro Aguayo Haciendo El castigo Y haciendo su víctima Black Hat Y así lo reciben En la lucha mexicana Doble golpe de antebrazo De parte de Conan De parte de Aguayo Contra Y ahora La plancha Desde la tercera Toque Ahí de espaldas Dos segundos Tres Fuera Black Hat Ya está Conan Sometiendo Ahí a uno de los dinamitas En este caso A Carmelo Reyes Impulsa al perro Aguayo Para plancharlo Y darle un buen sentón Está enredándolo Ahora Aquí perfectamente Y doble palanca Lo combina Doble castigo Para Carmelo Reyes Y rindiendo A Black Hat Y rindiendo A Carmelo Reyes Está todo dicho La primera Para los técnicos Esto no se puede pasar Aunque es de trámite Don Perro Aguayo Tiene que cobrar La afrenta De siempre Con Chucho 2000 Chucho 2000 Camina hacia atrás Porque sabe Lo que es capaz El perro Aguayo Sorprende Chucho 2000 Intercambio de impactos Mientras Tropicazas Levanta las manos Y aquí Trenzados En una batalla Campal En una pelea Callejera Chucho 2000 Y Don Pedro Aguayo Ya en la tarima De protección Una lucha de contrastes Vaya emoción De la que estamos Siendo partícipes De la que somos Obviamente Pues presentantes De todo esto Que está sucediendo Desde Televisa La caravana Tres veces estelar Desde Aguascalientes Es Triplen Galavisión El canal De las estrellas Como toda madre Pues quisiera lo mejor Para mis hijos La enciclopedia británica Presenta Una lista de deseos De los padres Yo quiero que mis hijos Reciban la mejor educación Yo quisiera que mi hijo Fuera ingeniero Cada padre Tiene una lista De deseos Para su niño Y con la ayuda De la nueva Enciclopedia británica Muchos de esos deseos Se pueden convertir En realidad Enciclopedia británica Es una colección De 32 volúmenes De referencia Que le darán A su niño Una importante ventaja Durante sus años escolares Para más información Sobre la nueva Enciclopedia británica O enciclopedia hispánica Si a su familia Lees más cómodo leer En español Llame ahora Y obtenga este folleto A colores gratis Y cuando usted examine En su hogar La enciclopedia hispánica O la británica Obtendrá también gratis Un juego De tres volúmenes De referencia Uno tiene que Educarse Lo principal Para obtener El folleto informativo Llame ahora Al 1-800-547-8899 Onodiza presenta A los rehenes Con sus éxitos Mujeres bravas Una banda y un corrido Y verdades que duelen Los rehenes Cómprelos ya Díganlo a la piratería ¿Lo trajiste? No, se me olvidó Entonces Olvídalo Para la próxima vez Recuérdalo Y siempre hazlo Parte de la relación Un condón de látex Usado siempre Y correctamente Te protege Contra el VIH El virus Que causa el SIDA Y puede salvar tu vida Galavisión El canal De las estrellas El silbatazo ha sonado A mi querido Andrés Madonhas Esto verdaderamente Se ha convertido En un manicomio Así es Ha terminado entonces Ya la primera caída En favor de los técnicos Pusieron fuera de circulación Al Kiki Rimiao Ah no, perdón Al Black Cat Que en verdad No brilló Tiene chispa Tiene arranque Tiene fortaleza Pero no pudo brillar En los embates De estos técnicos Que vienen decididos A llevarse la lucha Ahora esta segunda caída Ha empezado de otro color Castigando allá Atinia y Blas Junior Lo van a depositar A la primera fila De Rinzai Aquí estamos viendo A Chucho 2000 Cuando arriba del cuadrilátero Están castigando Al Perro Aguayo Una cruceta ahí Se gira perfectamente Este Black Cat Aquí castigando Con ese cangrejo Bien aplicado Por parte De este estadounidense Y aquí puede venir El final Para el bando De los técnicos Pero es cosa de esperar Solamente ahí Pedro El Perro Aguayo Le toca la espalda Al estadounidense Y no se rinde El Perro Aguayo El Perro Aguayo Vea usted La manera De castigarlo Pero mientras tanto El que sufre De Tinieblas Junior La lanza Creación directa De Don Pedro Aguayo El orgullo De Nochislán Hijo predilecto De aquellas tierras Pero llega A la trapera Este Chucho 2000 Y Carmelo Reyes Está dando Un buen festín De violencia Con este Tinieblas Junior Que luce inválido Ante el ataque De los Dinamita Sufre también Don Pedro Perro Aguayo Conan persigue a Black Cat Las acciones Sobre el encordado Están de emoción De emotividad De entrega Chucho 2000 Golpeando A la altura del estómago Al Perro Aguayo Lo proyecta Contra los tensores Se duele Don Pedro Aguayo Y cae desvanecido Está Chucho 2000 En la escena Mientras tanto Conan abajo Persigue A su rival Más acérrimo Carmelo Reyes Que reta al público Y reta a Conan Lo descuidan Y además En doble lenzo Lo tiene atrapado Black Cat Momento que aprovecha Carmelo Reyes Para seguirlo pateando Y sometiendo Amagando Y humillándolo También lo hace Chucho 2000 Con el Perro Aguayo Muy de cerca Tropicazas Y podríamos observar El rostro de Don Perro Aguayo Damos grandes rivalidades En la lucha libre Pero como esta ninguna ¿En qué terminará Esa rivalidad? Se han dado Pero con todo Carmelo Reyes Y Conan Pero ese capo mayor No cree nadie Él quiere ganar Ya la segunda caída Como de lugar Se está eternizando Para el bando De los rudos Porque aquí ya quieren poner Fuera de circulación A Conan Entre los dos dinamitas Castigando A Conan Se han dejado sentir Se han dejado ver Y la gente nerviosa La gente no grita La gente viviendo Esta lucha Al filo de la butaca Aquí aparece Black Cat Aquí está gritando Porque él quiere Ahí lanzarse Con todo Aquí está El vuelo Y de esta forma Se proyecta Hasta las primeras filas Aquí está Black Cat Castigando Don Pedro Perro Aguayo Por un momento Pensamos que la rivalidad Iba a ser entre Conan Pero si en cara Se está encargando De Lichucho 2000 También Black Cat Ya toma una silla Cosa que aprendió De la lucha mexicana Quizá O que también aprendió Allá en los Estados Unidos Y castiga Terriblemente Y amenaza Y sigue doblegando El pundonor Y la fortaleza De un hombre hecho leyenda La gente grita Y obviamente Apoya al mexicano Aquí Conan es el que está Besando el tapiz Sometido por dos De los dinamitas El perro Aguayo Goliéndose del castigo La gente lo consuela Eso es lo que le da fortaleza Trataba de ingresar Tinieblas Junior Pero ahí está En el comité de recepción Carmelo Reyes Para someterlo Lo proyecta contra los censores Lastimado ya del brazo izquierdo Y también lastimado En el orgullo Está Conan Un hombre que se entrega Y que ha hecho De la lucha libre Su vida Su propia vida La define como la lucha libre Aquí lo pone a modo Para hacer palanca Al brazo izquierdo Black Cat El felino de los encordados El gato negro El gato rudo Con presa de muñeca Tirante al brazo Palanqueando Y castigando No solamente el brazo izquierdo Sino también El cráneo de Conan Mientras tanto Aquí Fuera del ring Fuera del encordado Están sometiendo A Don Pedro Perro Aguayo Chucho 2000 Que se ha convertido En una fiera Bueno pues no se ve Por donde puedan regresar Los técnicos En esta segunda caída Ya que se han dado gusto Estos rudos Y ya no les interesa La lucha Ya les interesa El orgullo El punto honor La supremacía En esta lucha Lo importante Es ya que llegue La rendición Que forma de castigar A Conan Y ahí cuidado Con el brazo izquierdo Que está muy lastimado Se lo pueden romper Porque se han excedido Estos rudos También pueden ser Descalificados Pero lo importante Pues no son de mi familia Que me importa Bueno Un hombre sin sentimientos Andrés Maroñas Conózcalo usted En toda su especie Aquí están sometiendo A Conan Vaya manera De castigar el cráneo Lo ponen En espaldas planas Tropicazos Cuenta dos segundos Y le perdona la vida Dakar Mientras tanto Los dinamitas someten Al Perro Aguayo Y a Tinieblas Junior Ya Conan Está desfallecido Cansado de una batalla Fragorosa Y también lo están El Perro Aguayo Y lo está también Tinieblas Junior Y los dinamitas Están incesantes Están sensacionales Están más rudos Que nunca Aquí esta lucha Más que por una victoria Es una lucha de orgullo Una lucha de rivalidades Rivalidades marcadas De parte Del capo Corleone Carmelo Reyes Y Conan De parte de Chucho 2000 Y el Perro Aguayo Que ahora sufre Con una quebradora En todo lo alto Propiciada por la Cate Este es Carmelo Reyes La gente Le chifla Lo apabulla Y obviamente Esto le incita Más violencia Vaya manera Giro Reguilete Y Croch Cuenta ahí Tropicasa Dos segundos Le vuelve a perdonar La vida Black Cat Que pide que le aplaude El público Pero solamente recibe La silbatina Música de viento Para él Ahí sometiendo A Tinieblas Junior Los dinamitas Poniéndose de acuerdo Y ahora A este Como lo vamos a tratar Mientras tanto Don Pedro Perro Aguayo Está desfallecido Por el enorme esfuerzo Por el incesante castigo Después de sillazos terribles Repito Black Cat El castigo Castigo al cráneo Vea usted El rostro El gesto de dolor Y la frente lastimada Pero muy en alto De Don Pedro Aguayo Conan Abajo del cuadrilátero Obviamente Confundido Aquí está Tinieblas Junior También sometido Por los dinamitas Vaya manera de dominar De una forma terrible Y rudísima Bueno ¿Qué espera Tropicasas ya Para decir que Esta segunda caída Ha terminado Ya se ha eternizado El castigo Sufriéndolo los técnicos Hasta el momento Y ya se tienen que rendir Si es que quieren hacer algo Los técnicos Para la tercera caída Porque este castigo Ha sido atroz Ha sido en verdad Pues cruel Se han dejado sentir Estos hermanos dinamita Apoyados por Black Cat Un gran luchador Que no se dejó ver En la primera caída Pero aquí luciendo En esta segunda caída Les han perdonado En dos o en tres ocasiones La vida Sigue aquí El castigo Para los técnicos El Perro Aguayo Es un hombre inteligente Él debe hacer Aquí estamos viendo A Carmelo Reyes Que se muestra retador Las cosas le han salido Perfectamente En esta segunda caída Cuando sigue castigando Al Perro Aguayo Aquí Black Cat Sube a la tercera cuerda Y ahí se encrespa Se mete con el respetable Pero Sigue el castigo Para estos técnicos Don Pedro Perro Aguayo Vaya que ha sufrido A lo largo de esta caída Es el hombre que ha sido Más castigado En esta intermedia Obviamente por cortesía De Lagos de Moreno Por cortesía De los hermanos Dinamita Bien apoyados Por este luchador Black Cat Que si bien cierto No ha demostrado Que su lucha es espectacular Vaya que es ruda Porque hasta sillazos Ya hubo de parte de él En contra Del originario De Nochisclán Ingresa ahí Tinieblas Junior Mientras castigan A Don Pedro Perro Aguayo Con candado invertido Ahora Lo incorpora A la tercera cuerda Vamos a ver Que es lo que hace Le da un puñetazo soberbio A la altura del pecho Y parece que esto será Un corner suplex Pero en una variante También castiga el cráneo De Don Pedro Perro Aguayo Que ya no lucha Pero que obviamente sabe Que el pundonor De un luchador Es hasta el fin Trataba de sorprender Conan Sin embargo Ahí está Black Cat Que para eso tiene Tiene para Conan Tiene para Perro Aguayo Y tiene para cualquiera De una musculatura impresionante Conan sin embargo No ha podido hacer nada Parece que este es su castigo favorito Del felino Trata de llevárselo Con corner suplex Pero lo sorprende Don Pedro Perro Aguayo Vaya manera de Proporcionar de un suplex Ahí ya lo tiene a modo Conan Vamos a ver Que es lo que hace Lo enreda perfectamente bien Con la pierna derecha Castigando el brazo De esa misma zona Conan Trataba de ingresar Camelo Reyes Sorprende Don Pedro Perro Aguayo Sacando fuerzas de flaqueza Tinieblas Junior Y mientras tanto Aquí una batalla Encrespada De Don Perro Y Chucho 2000 Bueno pues creo que se confiaron Los rudos Y ahora están regresando Los técnicos Aquí vamos a ver Aquí ya Conan Muy enojado Tratando de quitarle la capa La máscara Mejor dicho A este Black Cat Aquí abajo del cuadrilátero Aparecen los dos hermanos Pero ya también Castigados Creo que regresaron Los técnicos Y esto puede ser muy interesante Ahora vemos Al Perro Aguayo Que forma de proyectar Está interviniendo Topicazos Está interviniendo También El tirante Esto los pueden descalificar En un arranque De coraje Los referis Pueden descalificar Porque esto no está Pues obviamente Permitido en la lucha El tirante Se encrespa Tinieblas Junior Sufre Y ayuda también A Conan Tratan de Obviamente Descubrir la incógnita De Black Cat Que vaya manera De hacer su ingreso Y su debut Aquí En escenarios mexicanos Podemos ver Los cachetes Las mejillas Bastante prominentes De Black Cat Tinieblas Junior Alegando continentes Ya tiene hasta La tapa volteada De Cat Ahí Sorprendía Tinieblas Junior Pero Carmero Reyes Vaya que es buen asistente Y buen compañero Y además Capitán de la tercera ruda Ahí Comete un foul Equivocado Black Cat Paulea Chucho 2000 En una equivocación Cuando tenía La capucha Volteada Se duele Chucho 2000 Obviamente No pueden descalificar A los técnicos Porque el foul Vino del mismo bando Del bando rudo Sometiendo ahora Chucho 2000 Entre Conan Y el perro aguayo Vamos a ver Que es lo que hacen Lo elevan Y se lo llevan Con un suplex Perfecto Para castigar Al de Lagos de Moreno Plancha Terrible Y sensacional De Tinieblas Junior Dos segundos Tres Queda afuera Chucho 2000 Aquí está el perro aguayo Que también Trata de planchar A Chucho 2000 Llega Carmelo Reyes Al arribo Trata de salvar A su hermano De la violencia De sus rivales Pero aquí está Conan Está Tinieblas Junior Enojado Está obviamente Empadado El perro aguayo Y someten A base de mamporros A Carmelo Reyes Que forma de regresar Por parte del perro aguayo Y aquí está la victoria Para los técnicos En forma sensacional En dos al hilo Se están acreditando Esta lucha Habían sido castigados Severamente En esta segunda caída Pero aquí El coraje Del hombre De la experiencia Del hombre De Nochtitlán Zacatecas El perro aguayo Que forma de regresar Fue brillante Y mira Y aquí ya le está reclamando Carmelo Reyes A Blanca Sí, ahí encrespados En una discusión terrible Cuestionando por qué Fauleó a su hermano Y que por culpa de él Perdieron la lucha Aquí está Chucho Dos mil dolido Todavía del foul Accidental De parte de Black Cat Porque tenía la capucha Al revés Ahí le explica Yo no veía nada Yo pensé que era Era Conan Y quería faulearlo a él Y Carmelo Reyes Discuta inclusive Con el tirante Pero obviamente Fue accidental El coraje de Carmelo Reyes Es incontenible Porque es un hombre Explosivo Un hombre que Cuando tocan Algunos de sus hermanos O lo tocan a él Pierde La vertical Enojado Ahí Carmelo Reyes Y aquí Black Cat Puede conseguirse Un enemigo Gratis Y vaya Que Alacran Se está echando al cuello Black Cat Vaya manera De ingresar A Los escenarios mexicanos Ahí le está jurando Que fue accidental Que él no tuvo que ver Que se disculpa Que lo siente Obviamente Carmelo Reyes Eso no lo entiende Porque antes que nada Está el orgullo Y lo reta A una lucha Contra él A ver si es tan bueno Allá en los Estados Unidos A ver si lo puede demostrar Aquí en escenarios nacionales Black Cat Está confundidísimo Si a Carmelo Reyes No le importa Si vio o no vio Lo importante Es que fauleó a su hermano Es por eso El disgusto El coraje Ahí todavía Está muy bravo Carmelo Reyes Buscándolo Pero no tuvo la culpa El estadounidense Él luchó Por la causa De los rudos Finalmente no se pudo Porque regresaron Perfectamente Conan Y el perro Aguayo Queda de manifiesto La supremacía De los técnicos Que están ganando Esta lucha En dos al hilo Claro Claro Desde Aguascalientes En el auditorio José María Morelos La triple A Es claro Por Televisa Y por la de muy terceros Y por la de muy terceros